Gustavo, en el aspecto político ya se están hablando de encuestas de que el Frente de Arena hace un empate y una tercera vía sería el candidato Saca. Lo que yo veo curioso en esta encuesta es que si Saca se enfocara con Sánchez o con Norman Quijano, pues él ganaría la segunda vuelta. Sí, recuerda que estamos en un periodo de campaña política y todo eso que todo mundo hace su propia encuesta, son encuestas tal vez manipuladas, con sesgos. Yo solo quiero recalcar cuando nosotros conformamos este instituto político que hoy es la gran alianza con la unidad nacional, los grandes gurús políticos y la oposición nos pronosticaban que a lo sumo íbamos a sacar uno o dos o tres diputados. Y te das cuenta, la realidad gana es un partido político que somos la tercera fuerza. En el caso de los presidentes y vicepresidentes, pues cada quien lleva agua para su propio molino y te lo digo, el campo, nosotros somos el termómetro, los que andamos caminando, que andamos visitando a la gente. Y decirte que la fórmula que lleva unidad es una fórmula completa. Hablar de Tony Saca, hablar de Pancho Laine, es gente que ya ha trabajado. Te lo digo, nosotros respetamos, pero la mejor encuesta será el día de las elecciones y nosotros estamos seguros que el próximo presidente será nuestro candidato Elías Antonio Saca y nuestro vicepresidente Francisco Laine. Hay varios escenarios. El escenario que entrara Tony Saca, Sánchez Serén, hay un escenario bien claro. Por inercia el presidente Saca ganaría las elecciones. Lo mismo si entrara Tony Saca con Norma Quijano, el presidente Saca ganaría. Claro, va haciendo uso de todas las palabras que dice el presidente Saca, ni ha tenido ni confiado. Nosotros estamos trabajando en nuestro departamento, conformando las estructuras, conformando el cuido del voto para que se dé eso. De ahí todo es hipotético. Van a haber esa guerra de encuestas, que gana Julano y que gana Zutano, pero nosotros estamos seguros en el trabajo que se está haciendo de campo, el trabajo que se está haciendo como unidad para lograr nuestro objetivo y llevar a Tony Saca a la presidencia.